En la radio, yo me acuerdo que te quedas así como que, neta, esa es mi rola, ese soy yo. Inclusive a los locutores nos pasa, y te lo confieso, Pedro era una de esas personas, le encantaba escucharse en la radio. Pedro era de los que grababa sus comerciales, iba a su casa y grababa sus comerciales en la grabación. Tengo mis casetas, tengo todavía, iba a oírlos, iba a oírlos. Y se escuchaba en los comerciales, y ahí andaba escuchándose y escuchándose. Porque es como un sentimiento de satisfacción, de orgullo, de decir, mi voz está saliendo ahí, en esa estación de radio. Y más, en ese momento, sí era una radio FM estéreo, pero entonces como que era muy bonito, ¿no? Lo mismo le pasó a Leonardo Aguilar, lo mismo le pasó a Leonardo Aguilar en esta situación de escucharse. Yo no sabía, pero él jamás se había escuchado en la radio, en una canción. Vamos a ver, vamos a ver este video, está padre, lo acaba de grabar en la noche, y va llegando a su casa, yo creo, a Leonardo Aguilar. Escuchamos, suelo, suelo. En toda mi vida, con mi carrera, nunca me había escuchado en la radio. Aquí estamos en la 102.9. Aquí se lo puedo voltear, ¿verdad? 72.9. Si se lo sabía, no me será recorrer. Si se trata de mí, no puedo nunca. Ah, qué cool. Y que buena radio, cual será esa? Que padre estuvo eso Es la primera vez, estaba sentado en mi coche Es la primera vez en mi vida Que me escuché